Empezamos a desandar el primer fin de semana de Corsos en Corrientes Capital. Así se presentó Copacabana en el flamante Corsódromo Nolo Alías. Copacabana en el flamante Corsódromo 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 Nolo Alías. El carnaval llegó y todo mal murió, que nadie se preocupe por lo que ya pasó. Te quieren divertir, entonces a reír, que ya Copacabana va invitándose a vivir. Cantando Copacabana, Copacabana, Copacabana es un grande y soberano, Copacabana es reír.